¿No estás moviendo? ¿No estás viendo la cara? Y no es solamente eso. Alguien que sea más eléctrico. ¿Eh? ¿Nadie se le pasó? ¡Vale! ¡Sacifó! ¡Los pelos de punta pues! ¡Los pelos de punta! ¡Los pelos de punta! ¡Los pelos de punta! ¡Los pelos de punta! ¡Más vienen a separarse! Es decir, ¡ay! ¡De entrada! Es más, me traje un par de cabines. ¡Ahí te lo regreso! No, esto no está a dos lados. Estamos viendo que hay algo... Hay algo que mueve... Vamos a ponerla acá. Bufando adelante. Vamos a ponerla aquí. Vamos a tocarla. Y provoca cambios en la materia. Desplazamiento. ¿Sí? Aquí no lo estoy tocando. Baila, baila. Estoy provocando un desplazamiento, un cambio de posición del papel de la mesa hacia la regla. ¿Eso qué es? Tengo un pedazo de papel. Una partícula. ¿Correcto? En la posición... Voy a ponerlo de manera más grande. Tengo la mesa. Aquí hay un pedazo de papel. Está la regla. La graduada. La acerco y el papel pasan de la posición X0 a la X1. Por cierto... ¿Es inmediato? Tarda un poco. ¿Bien? Quiere decir que hay un intervalo de tiempo... Este... Delta X... está en función... de un intervalo de tiempo. Es decir... ¿Correcto? Y hay aquí... parte del reposo además... y cambia de posición. es... esta razón... ¿Cómo se llama? Velocidad. ¿Ok? Vamos a... vamos... a recordarlo... porque eso hablamos así. No tengo mucho tiempo... hace tres meses. En realidad... es de... dx... dx... dt... es igual... a b. Y además... parte del reposo... y luego se mueve. Lo que significa es que... esta razón de cambio... no es constante. Si no es constante... ¿qué significa? que entonces tengo un... dv... un dt... y esto... ¿cómo se llama? aceleración. Y por cierto... decíamos que es un vector. aquí está... dirigido... de abajo hacia arriba... de la mesa a la regla. Si es una aceleración... y este papel... tiene masa... entonces... es una masa... que está siendo acelerada. Ergo... es una fuerza. Entonces... hay una fuerza... de lámbar... que mueve las cosas. ¿Cómo le llamamos? O fuerza de lámbar. Bueno... ya no somos griegos... somos mexicanos... hablamos español... hablamos griego... aunque como se han puesto... usamos muchas palabras... en griego. van a ser biólogos... quieren ser biólogos... bueno... ¿qué significa? ¿de dónde viene el biólogo? Viene de su casa el biólogo... o viene del laboratorio... pero la palabra biólogo... viene del griego... ¿sí? y... muchas de las palabras... que usamos... en ciencia... y en griego... otras vienen de latina... entonces... seguiremos hablando... frío... o al menos... latinizadas... o... castellanizadas... palabras... las latinas... entonces... tenemos una fuerza eléctrica... es decir... una... algo... que cambia... a las masas... de posición... en función del tiempo... tenemos una fuerza eléctrica... y nada más usé... la mecánica clásica... para el espíritu... ya no tengo por qué llamarme... Thor... o Zeus... si tengo que llamarme... en griego... electrón... o electricidad... eso es electrón... electricidad... ¿bien? y ya veo que... cuando yo acerco... otra vez... ¿no? ok... el nombre de la ciencia... que cuando intento acercar los globos... esta fuerza... parece... que está... en función... la distancia cada vez se va haciendo más... pequeña... y entonces se separan más... es decir... lo que empuja... es más fuerte... cuando la distancia... es pequeña... la fuerza... es inversamente proporcional... a la distancia... si la mido... en realidad... voy a encontrar... que... es... inversamente proporcional... al cuadrado de la distancia... no a la distancia... sino al cuadrado de la distancia... que mientras más cerca esté... todavía es más fuerte... esa fuerza de... en este caso... es de recursión... en el caso de la... regla... ya no han traído... este... jóvenes estudiantes... más jóvenes... adultos... va a tener... globofobia... el griego... amor al globo... globofobia... ¿eh? no... le dio miedo el globo... que el globo se te quede pegado... sea globofilia... efectivamente... amor a los globos... creo que en este curso... a lo mejor les dio globofilia... también... pero además encontramos... dos cosas... hay dos... formas en las que se manifiesta... esta fuerza... a diferencia de la fuerza de gravedad... en la cual... al menos hasta ahorita... en este universo... y en las condiciones... en las que lo hemos experimentado... ¿sí? eh... la fuerza gravitatoria... que según... la describió Newton... tiene esa... se manifiesta de esta manera... mientras más grandes sean las masas más grandes... es la fuerza... gravitatoria... y fíjense... la relación... respecto a la distancia... que separa esas masas... tiene la misma... relación... bueno... pero la fuerza gravitatoria... siempre... al menos yo siempre he visto que... los objetos... las masas... tienden a acercarse... es decir... es una fuerza... atractiva... y hay gente más atractiva... que otra... y no me refiero a... estética... sino... a... dinámica... no estática... tienden a gravitar... más fácilmente... hay gente que acá... entonces está... les encanta obedecer la ley de gravidad... son muy respetuosos de las leyes... eh... yo nunca he visto a alguien... que se tropiece... y... salga para arriba... o sea... que sea... re... empujado... o rechazado... por la masa... de la tierra... la tierra nos ama... y por eso es nuestra madre tierra... mejor odiarla... eh... bien... entonces... la fuerza gravitatoria... siempre es... atractiva... no por bonita... sino porque... los cuerpos... las masas... tienden a atraerse... es una fuerza... en la cual... las masas... se atraen... sin embargo... esta fuerza eléctrica... fuerza... eléctrica... vamos a poner así... F subíndice... E... E mayúscula... para no confundir con este... símbolo químico del elemento hierro... bien... no... este es otro... paréntesis... F subíndice... E mayúscula... que sería la fuerza eléctrica... se manifiestan de dos maneras... puede ser... repulsiva... repulsiva... o puede ser... atractiva... es decir... los objetos... como los globos... se... tienden a separarse... o como los globos con el cabello de... las personas... o la regla con el papel... la regla de plástico con el papel... se atrae... pero la relación... siempre es igual... la fuerza eléctrica... siempre es atractiva... y... aumenta cuadráticamente... conforme... disminuye la distancia... son observaciones... son descripciones... estamos describiendo... cómo entra la naturaleza... realmente no estamos explicando nada... nada... no estamos diciendo... cómo es... así vemos qué es... y así... cuando la medimos... y así se comporta... sin embargo... quedan preguntas... que debemos hacer... como por ejemplo... ¿cuál es la capital de Afganistán? no... no... esas preguntas no... sino... otras preguntas... como... ya vimos que la fuerza gravitatoria... depende de las masas... mientras más grandes las masas... más grande la fuerza gravitatoria... por eso es que... vamos... si están dos personas juntas... no se quedan pegadas ahí... por más masivas que sean... la fuerza... la fuerza de atracción gravitatoria... es más notable... mientras más grandes sean las masas... por eso es notable... la atracción gravitatoria... de la Tierra sobre nosotros... no por nuestra masa... no se sientan mal... digan... ya tengo que comer tanto... sino por la masa de la Tierra... aunque nuestra masa es muy pequeña... comparada con la masa de la Tierra... el producto de ambas... hace que la fuerza sea grande... eh... si las... si las masas son pequeñas... entonces la fuerza... gravitatoria... es... muy pequeña... eh... la pregunta es... entonces... ¿de qué depende... la fuerza... eléctrica? ¿de qué depende que... dos cuerpos... como los dos globos... se atraigan... pero en este caso... se repelan... o... pues también ese globo... ya para no estar inflando más... si no van a decir que es muy temprano... para andar inflando... voy a faltar... aquí... ya para... ya para... ya para... porque él no hizo eso... desde el principio... pero quería mostrar que... efectivamente no hay mucha diferencia... entre los borregos y nosotros... y entre otros... y entre nosotros... menos... ok... eh... por cierto... por ahí he leído... he leído que... los viejos... habían observado... que este metro... ¿cómo van? y se van a tener que... para otro lado... y es fuerte... allá atrás... para tener una fuerza... habitatoria... viene... o sea... me acuerdo... traigo aquí una... otra prenda de vestir... que ya casi no la uso... la usaba... cuando era yo... galán de pueblo... fantasma... la negra... los ochentas... ¿saben cómo se le llama? no es una bufanda... esto se... usaba así... adentro de la camisa... con el saco asco... con el saco asco... con el saco oscuro... y se quedaban esperando... porque no llegaban... no, no... se llama gasné... y... es de una fibra diferente... al... a la lana... algo parecido a la seda... esto lo votaron los griegos... No usaban gasné, ni antiguos oscuros, atraían a las garras de otra manera. No, lo que observaban es que cuando frotaban el ámbar con seda, no se observaba el mismo fenómeno que cuando frotaban la lana. Este es un tubo de león, una lámpara en forma de tubo, y las que se llaman de león, la cual, si la froto con esta tela, vamos a ver qué sucede. O sea, ya no es plástico, no sería algo similar al ámbar. Su composición química es diferente. El ámbar tiene origen biológico, es un polímero biológico, una resina fosilizada. Aunque en el proceso de fosilización algunos de sus elementos químicos son reemplazados, tiene todavía una concentración muy alta de carbón. Lo que la hace similar a los plásticos, a los polímeros sintéticos que hacemos ahora los otros. Estos son de carbón. Y en cambio este tubo de lámpara neón es de vidrio, es un silicato, está hecho de silicio. Parece que no hay efecto. Sobre el papel, vamos a ver sobre el globo de plástico. Aquí lo que observamos es que hay atracción. Es decir, mientras que el vidrio frotado en seda atrae al globo, la regla de plástico frotada en lana repele al globo. El globo, por cierto, de que es de lo mismo que la regla, de un polímero de carbón. Esto lo observaban los viejos y vieron que había dos tipos de cosas eléctricas. Gracias. 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 Gracias.